El barista es una persona apasionada por el tema del café, una persona dispuesta a sacar de su tiempo, de su día, para compartir con personas como ellos el conocimiento acerca del tema del café. Es amar el café, es entender el café y entender qué tan duro y qué tanto se puede demorar en producir un buen café y lo que queremos es que muy rápidamente tengamos un gran ejército de muchachos baristas preparándole café a todos los colombianos y a todos los turistas que los visitan. Los baristas son los encargados de promocionar la cultura, porque si yo soy barista te enseño a ti sobre qué es un café de una forma tan sencilla que lo puedas entender y tú lo puedas transmitir a tu familia, a tus amigos, entonces es una cosa que va generando cultura y va haciendo que las personas se enamoren del tema. Más que los dibujitos en la taza y más que el concurso de los dibujitos, yo creo que convertir a los colombianos y a los muchachos jóvenes en baristas expertos, desde mi punto de vista debería ser una política de estado para que en Colombia no se graduara ningún muchacho del colegio sin ser un gran experto en café. Y el barista es muy importante porque es el último eslabón en toda la cadena. Una cadena que empieza con una semilla que se siembra y hasta hace muy pocos años está empezando a reconocerse que el último eslabón de la cadena es tan importante como cualquiera de los anteriores. Es podernos reunir todos los baristas para empezar a intercambiar conocimientos. El segundo es que a raíz de estos eventos logramos enfocar que en Colombia se empiece a crecer esta profesión tan hermosa que es el barismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!